Hola amiguita, ¿cómo estás? Van a decir, bueno, otra vez con la misma ropa, ¿no? Aproveché para hacer este video, en donde quiero hablarles de un perfume. Andando por la vida, me encontré con un perfume que se llama Arsenal. Se los voy a mostrar. Y me van a decir, bueno, y este perfume, ¿qué onda? Aquí está, lo checan. Arsenal, tiene, aquí dice Arsenal, pues no sé si pueden ver, no sé si se logra ver, que dice, a ver, Arsenal, ahí está, ¿verdad? Y tiene unas cositas, miren, ahí tiene unas cositas de cuando tú mueves la botella, son como plastiquitos porque suena. Tiene su bufanda, tiene su tapita aquí, rosa, y se llama Arsenal, dice que es de Madison y que es un perfume francés. Entonces, bueno, ¿por qué viene este comentario de este perfume de Arsenal? Es un clon. Ay, es idéntico, 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 porque no, este es un oriental floral, pero es idéntico al Flower Bomb. Yo cuando lo vi, dije, o sea, ¿qué onda? O sea, es idéntico. Yo sé que este es un oriental floral también, que fue lanzado en el 2005, de este no encontré reseña, por más que busqué, encontré nada más que es un oriental floral y que tiene notas, perdón, flores exóticas en sus notas. No pude buscar más, no encontré más información sobre Arsenal, pero Flower Bomb tiene bergamota, té, olivo oloroso, jazmín, fresa, arroz, orquídea, almizcle y patchouli. Bueno, este es carísimo. Las que conocen Flower Bomb saben que es súper caro y he escuchado muchas reseñas de que no fija en piel como, pues, uno quisiera, ¿no? Por el precio que estás pagando. Entonces, la verdad, es muy rico y a mi marido le gusta mucho. Fíjense que mi marido es muy, así de que no me dice, oye, ¿qué perfume traes? Vayan y me ve. Bueno, esa es una broma, ¿verdad? Pero sí, el perfume no, no él es, él no es de que diga, ay, qué rico, qué... Pero cuando, cuando percibe ese aroma me dijo, qué rico huele. O sea, sí, es exquisito el aroma de Flower Bomb, pero desafortunadamente no me fija. Bueno, a mí, a mí no me fija, pero he visto chicas que tampoco se expresan como que muy bien del todo. Todo el mundo dice que sí huele rico, pero que desafortunadamente no fija tan bien como uno hubiera querido, ¿no? Por el precio que estás pagando. Y este perfume se llama Arsenal y es su plom. No fija también que te duere la vida, pero de pagar este mil pesos a pagar esto que cuesta como tres mil y cacho, pues yo me quedo con este, la verdad. Sí, está como en tres mil en Palacio de Hierro, o sea, sí está caro, la verdad es caro. Entonces, te pagaré este. Yo me quedo con este, que es la misma gata nada más que revolcada, señoras y señores. Entonces, tómenlo en cuenta. Si estabas pensando comprar Flower Bomb, es más, yo creo que el líquido, mira, me gusta más este, que está muy clarito, ¿verdad? Y me llama más la atención así los colores así como ambarados. Bueno, este súper barato y te dura, no te dura la vida igual que este, yo creo, pero de pagar esto a pagar esto, pues yo me quedo con esto. Yo creo que puede durar un poquito más de piel que el Flower Bomb. Chicas, pues nada más, esto es todo lo que yo les quería comentar. Este bebé se llama Arsenal y es un plomcito de Flower Bomb. Ya lo conoces, ya conoces este, coméntame qué te parece, son, te parece que son, que es su plom o no. Déjamelo saber en la cajita de comentarios, para mí sí es su plom. Besito, chicas, que Dios me los bendiga grandemente. Y diviértanse en este mes de sembrino. Y nos vemos en el siguiente video, por supuesto, si Cristo no viene antes. Hasta la próxima. Bye.